Muy bien, prepárate para 12 mensajes ocultos en logotipos famosos de los que no tenías idea. Cada línea, cada curva y cada color en los logotipos de las compañías más famosas del mundo tienen un gran significado detrás de ellos. Desde mensajes ocultos en el logo de Wendy's hasta el secreto del pavo real de NBC, haz clic en el botón me gusta y prepárate para aprender un montón. 1. Paramount Pictures Si has visto al menos una película de Paramount Pictures en tu vida, debes recordar la montaña rodeada con el logotipo de las estrellas. La compañía fue fundada en 1912 por William Watworth Hawkinson. Dicen que el primer logotipo original fue dibujado en una servilleta. La montaña en ella se parecía a Ben Lomond en Utah, ya que jugó un papel importante en la vida del creador del estudio. Las 24 estrellas alrededor de la montaña no fueron una decoración aleatoria del logotipo. Representaban a 24 actores y actrices que fueron los primeros en firmar contratos con Paramount. El número cambiaría con los años. El logotipo del estudio que conocemos hoy fue creado en 1987. No ha cambiado mucho con respecto al original, solo que los gráficos se han vuelto mucho más avanzados. 2. Domino's Pizza Domino's comenzó como una pequeña pizzería en Michigan en la década de 1960. Hoy en día es la segunda cadena de pizzerías más grande de Estados Unidos y una marca famosa en todo el mundo. Es comprensible porque su primer logotipo original tenía Domino's, pero los puntos tienen un significado que no es tan obvio. El único punto representaba el primer restaurante. Los dos puntos simbolizan las dos franquicias que se abrieron unos años después. El plan original era agregar puntos para cada restaurante nuevo. Como la cadena crecía tan rápido, este plan no se cumplió. Simplemente habría demasiados puntos. El logotipo que todos conocemos hoy fue creado en 2012 y perdió la palabra pizza. Es una forma de decir que en estos días todo el mundo sabe lo que vende Domino's. Y los puntos son la verdadera historia. 3. Kisses de Hershey's Los primeros besos de Hershey's fueron creados en 1907. En aquel entonces y durante la primera década de su existencia, cada uno de esos besos era envuelto a mano en papel plateado. Fue hasta 1921 cuando se creó una máquina para hacer este trabajo. En cuanto al logo, siempre estuvo allí. El truco para leer el mensaje es ponerlo de lado. Puedes ver el beso de chocolate entre la K y la I. ¡Justo ahí! Por cierto, ¿sabes por qué los besos de Hershey's se llaman así? La versión más popular dice que lleva el nombre del sonido que hace el chocolate al moverse sobre la cinta transportadora. ¿Acaso no amas el chocolate? ¿Acaso no adoras el chocolate? 4. NBC El pavo real se utilizó por primera vez como logotipo de la cadena NBC en 1956. Era el momento en que los televisores a color comenzaron a propagarse. Se suponía que el colorido pájaro debía motivar a la gente a entrar en el mundo del color y renunciar a sus viejos televisores en blanco y negro. ¿Por qué eligieron un pavo real entre todas las aves? Por su variedad de colores y también para mostrar lo orgullosos que estaban de sus nuevas tecnologías de transmisión. En ese momento, orgulloso como un pavo real era una frase popular. Hoy, la cola de pavo real tiene seis colores. Cada uno de ellos representa una de las divisiones de NBC. Noticias, deportes, entretenimiento, estaciones, redes y producciones. 5. Carefour Carefour es una famosa cadena de hipermercados francesa. Su nombre se traduce como encrucijada. Eso explica las flechas rojas y azules en el logotipo que apuntan en direcciones opuestas. El espacio blanco negativo del logotipo también se usa de una manera inteligente. Si le das una mirada de cerca, verás una C para Carefour entre las flechas. 6. Roxy La mundialmente famosa marca de surf, Quicksilver, lanzó su línea de ropa femenina en 1990. Esa fue una movida bastante arriesgada para la época porque el surf era más una actividad masculina. Afortunadamente para Roxy, fue un éxito rápido con ganancias de un millón de dólares en el primer año. Hoy en día, vende ropa deportiva, tablas de snowboard para mujeres y accesorios elegantes. El logo de Roxy es más que solo un corazón para simbolizar el amor por los deportes. Es una cresta construida con dos logotipos de Quicksilver en sus extremos. 7. Cisco El gigante de las redes de internet Cisco obtuvo su nombre gracias a la ciudad de su sede, San Francisco. Su logo tiene una referencia a su ubicación y a lo que están haciendo. La señal digital electromagnética en ella se ve como parte del puente Golden Gate. ¿Puedes verlo ahora? ¡Bien hecho! 8. Picasa Google lanzó Picasa como una plataforma para editar y compartir imágenes. Su logotipo se parece bastante al obturador de una cámara. Para obtener el significado oculto, analicemos el nombre de la plataforma. Contiene la palabra casa, que ya sabemos muy bien lo que significa. Ahora, presta atención al espacio negativo en el centro del logotipo. Parece una pequeña casa. En eso se supone que Picasa se convertirá para tus recuerdos digitales, al menos según sus creadores. 9. Nintendo GameCube La consola de videojuegos de Nintendo GameCube tiene un logotipo bastante simple. O eso parece. Si le prestas suficiente atención, notarás que el cubo no es solo un cubo dentro de un cubo. La figura exterior es una letra G y el espacio negativo interior forma una C muy clara. GC para GameCube. Simple pero lógico. 10. Unilever Unilever ha recorrido un largo y exitoso camino desde la década de 1880 cuando fue fundado. Fue fácil hacer un seguimiento de sus productos en ese momento, ya que comenzaron con gran impacto el jabón de rayos de sol. A medida que la empresa crecía, también lo hacía la variedad de artículos que vendían. Para hacer las cosas más fáciles para sus clientes antiguos y nuevos, simplemente ponen todo en su logotipo. La letra U, que representa claramente a Unilever, se compone de 25 íconos. Según la propia compañía, esos íconos representan todo lo que es importante para ellos. Puedes encontrar un mechón de cabello, una hoja de té, una jarra, una mano e incluso una cuchara, además de muchos otros dibujos simbólicos. Diviértete montándolos juntos la próxima vez que tengas un producto de Unilever en tus manos. No importa si te apegas a una dieta saludable o si la comida rápida es tu placer culposo. Ya sabes cómo es el logotipo de Wendy's. La pelirroja Wendy te sonríe y esconde un mensaje secreto en su collar. Una mirada cercana te ayudará a leerlo. Bueno, claramente dice, mamá. La idea es que Wendy's esté feliz de darte el gusto de la cocina de tu madre y quieren que este pensamiento se quede contigo. El vicepresidente de comunicaciones de la compañía, Denny Lynch, afirma que fue totalmente involuntario. Depende de ti creerlo o no. 12. Pepsi Es difícil de creer, pero Pepsi pagó más de un millón de dólares para crear este logotipo especial con sus significados secretos. El nuevo diseño insinúa temas misteriosos y secretos, como el campo magnético de la Tierra, Feng Shui, Pitágoras, la geodinámica, la teoría de la relatividad y la proporción áurea. El diseñador ha explicado que este logotipo también hace referencia a la Mona Lisa, el Partenón e incluso a René Descartes. Los colores rojo, blanco y azul siempre han representado a la bandera estadounidense. Bueno, supongo que tienes que justificar el millón de dólares de alguna manera. ¿Cuál de las historias de los logos es tu favorita? ¿Conoces alguna información interesante sobre logos? Por favor, comparte con nosotros en la sección de comentarios a continuación. Si te divertiste viendo este video, cuéntanos utilizando el botón me gusta. Suscríbete a nuestro canal en caso de que seas nuevo aquí. No te arrepentirás, ya que disfrutarás de nuestras actualizaciones. Recuerda que la vida es mejor en el lado genial.